Música Ministerios Eid les da la bienvenida a Matrimonios para su Gloria Una serie de enseñanzas que busca capacitar a los esposos para que den gloria a Dios Siendo un reflejo ante el mundo de la relación entre Cristo y su iglesia Mi nombre es Gabriel Arjona y en esta oportunidad escucharemos el escrito que lleva por nombre El amor del esposo por su esposa Una enseñanza de Richard Steele en la que nos describe evangélica y bíblicamente la naturaleza del amor matrimonial Y como debe manifestarse en la vida de un marido piadoso Oremos porque el Señor obre en nuestros corazones a través de su siervo Y sin nada más que acotar, escuchemos la reflexión del autor inglés y predicador puritano Richard Steele Que el Señor los bendiga Sirvamos juntos Queremos hacerte saber algo hoy ¿Sabías que tú también puedes colaborar para que más personas conozcan la verdad de Dios? Así es, con tan solo dar un me gusta a este video y hacer un pequeño comentario Promueves que YouTube lleve esta sana enseñanza a lugares que ni te imaginas Únete a nosotros en esta labor Y esparzamos juntos la semilla del Evangelio en medio de tanta oscuridad Suscríbete a Ministerio Cid y comparte con nosotros la palabra de Dios Ministerio Cid, esparciendo juntos la semilla que da vida Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo El deber más importante de todo esposo es amar a su esposa Esto es el fundamento de la relación matrimonial y resume todos los demás deberes del esposo Mi primer encabezado lleva por nombre La naturaleza y las propiedades de este amor Es conyugal Es fiel y genuino No es el cariño que sentimos por los hijos Ni tampoco es un apetito animal Sino que es bueno y auténtico Quiero hablarles de su fundamento La ordenanza divina Hace que los esposos sean una sola carne Y la ley natural Obliga que cada uno ame su propio cuerpo Por lo tanto Aunque la hermosura de la mujer desaparezca Su energía se agote Su debilidad sea grande Y su utilidad escasa Igual es un pedazo de mí mismo El Dios sabio ha determinado Lo que aquí deposite yo mi afecto A fin de cuentas Este es el único fundamento seguro y eterno Este amor Tiene que ser correcto en todo lo que abarca Abarca a la persona en su totalidad Tanto su alma como su cuerpo Todo hombre escoge una pareja cuya apariencia externa le agrada Pero el verdadero amor conyugal Pero el verdadero amor conyugal hacia la esposa Abarca su alma Generando ternura y buena disposición De modo que se va puliendo su vida con sabiduría y devoción Y esforzándose en hacer aquello que embellezca su alma y su cuerpo Este amor también es correcto en su alcance Debe trascender el amor hacia los padres Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Énesis 2.24 El esposo debe honrar a sus padres Pero tiene que amar a su esposa como a sí mismo Y con toda prudencia preferirla cuando surge una competencia entre sus padres y ella Tiene que preferirla antes que al cariño por sus hijos cuando tiene que elegir entre ambos Ella está antes que el afecto a sus hijos Él más bien amará a sus hijos porque son de ella En lugar que a ella porque los tiene a ellos Y él debe amarla más que a cualquier otra persona en el mundo En resumen El esposo tiene que amarla tanto Que prefiere su compañía más que la del resto del mundo Y en su amor recréate siempre Proverbio 5.19 El amor del esposo tiene que ser para siempre El último pasaje mencionado aclara esto Y en su amor recréate siempre Esto se logra no siendo cariñoso con ella cuando están en público Y después indiferente cuando están a solas Si no siempre No por una semana O un mes O el primer año Si no por toda la vida Efectivamente Al ir viendo las virtudes y la dulzura de ella El amor de él debiera aumentar Después de haber disfrutado de su belleza y fortaleza ¿Por qué no tan bien de sus arrugas y sus enfermedades? Teniéndole más respeto aún por su fidelidad comprobada Y si ella es físicamente menos atractiva Generalmente hay más belleza en sus pensamientos Más sabiduría, humildad y temor del Señor De modo que hay suficientes argumentos en ella o en la Biblia Para perpetuar el amor conyugal Ahora llegamos a nuestro segundo encabezado Consideremos el amor del esposo hacia su esposa Tal como va apareciendo en las escrituras Y particularmente en el contexto y palabras que estoy utilizando Este encabezado se divide en dos subpuntos El primero es El esposo debe amar a su esposa Como nuestro Salvador Jesucristo ama a su iglesia Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Efesios 5.25 El esposo la sustenta y la cuida Como también Cristo a la iglesia Efesios 5.29 Estos versículos nos hablan de la calidad del amor Aunque no podamos ser iguales a Cristo en esto Su amor se presenta aquí como En primer lugar Desbordante sin disimulo Él amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Efesios 5.25 Su amor es verdadero Porque murió por ella El esposo sigue este ejemplo No amar solamente de labios para afuera Sino con hechos y en verdad Como si el nombre de ella se encontrara escrito en su corazón En segundo lugar Es libre sin esperar ser recompensado Porque él se dio a sí mismo para santificar a su iglesia Versículo 26 Esto implica que ella estaba en una condición deplorable Cuando él inició sus primeros contactos No era bella Lo amamos Porque él nos amó primero Primera de Juan 4.19 El esposo Ama primero Y con su amor Forja el amor de su esposa Porque el amor Con amor Se aviva Si ella parece ser débil Por las características mismas de su género En su sabiduría Fortaleza Y valentía O muestra no tener amor O ser negligente en sus deberes Aún así el esposo la amará Porque el amor no busca lo suyo propio Primera de Corintios 13.5 El verdadero amor Procura mejorar al ser amado Pero no para provecho del que ama Amar a la esposa esperando solo algún provecho propio No es digno del esposo Y dista de seguir el ejemplo de Cristo En tercer lugar Es santo sin impurezas Porque él amó a la iglesia para Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua Por la palabra Versículos 25 y 26 El esposo No puede contar con un mejor ejemplo Tiene aquí la enseñanza De que debe esforzarse Para continuar con la santificación Y la salvación de su esposa En cuarto lugar Es grande Sin comparación Porque nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Juan 15.13 Y así lo hizo nuestro Salvador Él se entregó por su iglesia Versículo 25 El esposo imitará a su señor y maestro Manteniendo un gran respeto por su esposa Porque ella es miembro de su cuerpo De su carne Y de sus huesos En quinto lugar Es un amor activo y fructífero Porque él a su iglesia La sustenta y la cuida Versículo 26 Su humilde iglesia Siempre está necesitada Él suple sus necesidades Está en problemas Él la protege Está a punto de desfallecer Él la levanta Así debe ser el amor del esposo No debe escatimar recursos Ni sacrificios Para hacerle bien a su esposa El esposo El esposo tiene que amar a su esposa Como Cristo amó a su iglesia Ahora El segundo subtítulo El esposo tiene que amar a su esposa Como se ama a sí mismo Así lo dice la Biblia El apóstol dice Así también los maridos Deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos Versículo 28 Y como si esto no fuera suficiente Continúa diciendo Cada uno de vosotros Ame también a su mujer Como a sí mismo Él no sabe con cuánto amor Cristo amó a su iglesia Pero si sabe con cuánto amor Se ama a sí mismo Se ama a sí mismo Número uno Tiernamente Ninguno puede tocar O manejar tan tiernamente Las heridas y penas De un hombre Como lo puede hacer el mismo Porque nadie aborreció jamás A su propia carne Por desagradable que sea Sino que la sustenta Y la cuida Versículo 29 Así debe ser El amor del esposo Hacia su esposa Lleno de ternura Porque ella es como Lente de cristal Que se quiebra Si no se trata con ternura En segundo lugar Con alegría Nadie está más listo Para ayudar a alguien Que él mismo Sus mejores amigos A veces fallan Y se cansan Pero todos Se ayudan A sí mismos Por más difícil Y peligroso Que sea hacerlo Lo hace Si es para beneficio propio Así ha de ser La disposición Del esposo Para asistir Confortar Y ayudar Alegremente A su esposa Si una nube Si una nube Se interpone Entre ellos El amor De él La disolverá Rápidamente Porque nadie Está enojado Consigo mismo Por mucho tiempo Sus oídos Estarán abiertos Sus manos Su corazón Listos para Consolar Ayudar Y agradar A su esposa Así como está Listo Para ayudarse A sí mismo Esto nos trae A las demostraciones Del amor Del esposo Que es lo tercero Que voy a describir Como primer subtítulo Tenemos De palabra Y esto se manifiesta De diversas formas Primero Instruyendo a su esposa En las cosas Que requiera A los maridos Les dice el Señor Vivid con ellas Sabiamente Primera de Pedro 3 7 Y a las esposas Les dice Pregunten a sus propios Maridos en casa Cuando quieran Aprender algo Y no Hablen en la iglesia Primera de Corintios 14.35 El esposo Tiene una excelente Oportunidad Y pobre de él Si le falta Voluntad O habilidad Lo cierto es Que si él La trata bien Pone sobre ella La obligación De amarlo Pero Si descuida Esta labor Ella se lo reprochará Para siempre En el infierno Segundo El esposo Demuestra su amor Llamándole tiernamente La atención Cuando ella ha fallado En algo Él tiene que pasar Por alto Sus debilidades Porque el amor Porque el amor Cubrirá Multitud De pecados Primera de Pedro 4.8 Así como una espada Pierde su filo Cuando se usa Continuamente Los reproches Continuos También van Perdiendo su efecto Con el tiempo Aún así El esposo Que no le llama La atención A su esposa Cuando es necesario No está Demostrando Su amor Pero que sea Con toda sabiduría Y ternura No frente A desconocidos Y lo menos Posible Frente a la familia Ni mucho menos Por defectos Sobre los cuales No se tiene Control Y rara vez Por haber olvidado Una obligación Cuando el esposo Lo haga Que lo haga Reconociendo Las cosas buenas Y después Que las respalde Dándole sus razones También Que se asegure De mezclar El óleo De la amabilidad Con la mirra De la reprensión Porque si le da Su porción Demasiado Amarga Su acto Más que ayudar Creará Problemas Y su labor Estará Peor Que fracasada Tarde o temprano Si ella no es Cerril Se lo agradecerá Y se corregirá En tercer Y último lugar El esposo Demuestra su amor Estando dispuesto A animar A su esposa Cuando hace Las cosas Bien Su marido También la alaba Proverbios 31 El que es discreto Y fiel En esto Probablemente Escoja El mejor Camino Para hacerle Bien A su esposa Y entramos Al segundo Y último Subtítulo La demostración Del amor Del esposo Por su esposa Tiene que ser También De hecho Primero Proveyendo Proveyendo Lo necesario Y también Lo que es Beneficioso Para ella Según Su habilidad No disminuirá Su alimento Ni su vestido Ni el deber Conyugal Éxodo 21 10 No significa Que ella Se pueda Dar el lujo De cruzarse De brazos Y vivir Del trabajo De su esposo Sin brindarle Ninguna ayuda Pero la manutención Principal Tiene que estar A cargo Del esposo Ya que le Corresponden Las mayores Obligaciones Y goza De las mejores Ventajas Tiene que Mantener A su esposa Por todos Los medios Legales No solo Mientras Él viva Sino que También Hasta donde Puede Tiene que Dejarle El porvenir Asegurado Para después Que él Haya fallecido Porque Eso hizo Cristo Por su iglesia En Segundo Lugar El esposo Ha de Demostrar El amor Conyugal Hacia su esposa Con ternura Esto le Incumbe Porque Él es La cabeza De la esposa El varón Es la cabeza De la mujer Primera de Corintios 11 3 Por lo tanto El esposo Debe Proteger A su esposa De los peligros Y ser Comprensivo Con ella Con base En esto Debe Proteger Su alma De la tentación Su cuerpo De todo Mal Su nombre De ser Mancillado Y su persona Del desprecio De sus hijos O de cualquier otro En resumen Toda su actitud Hacia ella Debe ser De ternura Que nace De su amor Y devoción En tercer lugar El esposo Tiene que Demostrar Su amor A su esposa Dándole Un buen Ejemplo Concretamente En devoción Seriedad Caridad Sabiduría Y bondad Que son Las características Más Constantes Y eficaces Que le puede Transmitir A ella Si él Es santo Pacífico Y trabajador Ella no podrá Por vergüenza Ser Deshonesta Perversa Ni ociosa La vida De él La guiará Sus oraciones Le enseñarán A orar Su justicia Templanza Y devoción Serán Ley Regla Y motivo Para que ella Sea justa Sobria Y devota Si él Es ateo Entregado A los placeres O hipócrita Es una mala Influencia Para ella Él dirigirá Y por lo general Ella lo seguirá Ya sea Al infierno O al cielo En cuarto Y último lugar Las demostraciones Del amor Del esposo Por su esposa Se verán En su comportamiento Hacia ella Esto es En el uso Sensato De su autoridad En esto Radica La demostración Del amor Del esposo Será Sabio Para conservarlo Segundo Moderado En el uso De su autoridad Debe ser Religioso Serio Y varonil Si el comportamiento Del esposo Es liviano Lo más probable Es que el de ella También lo sea Si él es débil Y demasiado Blando Perderá Su autoridad Pero por otro lado Si su amor Brilla Porque Todo lo hace Con dulzura No gobernará Sobre ella Como un rey Sobre sus súbditos Sino Como la cabeza Sobre el cuerpo Eva 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 no fue sacada De la cabeza De Adán Tampoco De sus pies Sino De su costado Cerca de su corazón Entonces El semblante Del esposo Debe ser cordial Su lenguaje diario Con ella Prudente Y dulce Su comportamiento Servicial Sus órdenes Escasas Y irrespetuosas Y sus reprensiones Gentiles El esposo Nunca debe pensar Que Decir constantemente Palabras groseras O amargas Es la manera De conservar Y usar bien Su autoridad Si una autoridad Demostrada Con humildad No convence A la esposa Él está perdido En este mundo Y ella En el mundo Venidero Si ha sido De bendición Para usted Este tiempo Damos las gracias Al Señor Por ello Y nos encantaría Que nos lo hiciera saber A través de los comentarios Además Le invitamos A suscribirse A nuestro canal Y a dejar Un me gusta En este video Al único Y sabio Dios Por medio De Jesucristo Sea La gloria Por siempre Amén De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo